El pozole no tiene nada No, menudo Menudo No, que la canto Yo siempre quiero un menudo Ay, nunca vas a acabar con el sabor Seguimos con una de las luchas No, que la canto No, que la canto No, no, que la canto No, no, la canto No, 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 la canto Con hueso. ¿Aquí era ya? ¿Está bonita? ¿Aquí era empezó todo? ¿También? ¿Las 5? ¿Las? ¿Las 5? ¿Sí? ¿Aquí lo llevamos a ir tarde? Sí, sí.